y chicos qué tal como estáis bienvenidos al canal de los monos en español bueno mira tenemos aquí esto tenemos aquí esto vale gran premio un gran premio nos han dado un gran premio bueno 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 a ver chicos vamos a poner un poquito música un poquito música pero vamos a ponerla flojita vale vamos a poner la flojita y voy a ponerla por aquí porque se está oyendo ahora mismo por él los altavoces no se está oyendo por los auriculares vale entonces lo ponemos ahí 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 estamos ahí estamos chicos a ver vamos a ver vamos a ver porque tengo aquí tengo aquí son las 7 y 25 vale dos horitas y me da tiempo antes de cenar porque hombre no sé si me darán dos 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 horas o me dará una del más uno este d vale porque yo creo haber una hora una hora bueno no pasa nada no pasa nada vale vamos a pillar este dando jodido chicos me pusieron la vacuna de la gripe y del cobit y me ha hecho reacción y yo no sé si estoy griposo con cobito que coño estoy pero vamos estoy muy 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 jodido bueno a ver ver anuncio aquí nada nada vale social brillos a ver brillos que hay en brillo vale comprar me parece que aquí en comprar a mí lo tengo tengo todo lo tengo todo lo tengo todo pero aquí mira mira hay obtener gratis obtener gratis a las seis horas me dan otro gratis vale es que por aquí no pasó nunca chicos por ahí no pasó nunca bueno vamos a echar una partidita chicos una partidita ya no quería oiga no vale muy bien maya 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 me gusta joder porque lo he saltado chicos estoy gilipollas estoy tontito voy y lo salto bueno no pasa nada no pasa nada porque ha salido ese mapa que también me gusta bastante bueno vamos a ver chicos vamos a empezar mandando bueno ya sabéis que ya juego en steam vale ya se me arregló el steam con lo cual ya ya podemos vamos a establecer esto como objetivo vale chicos vale esperamos un poquito ya le damos a ver bueno ya sabéis que al principio pues hay que hacer dinero al principio hay que hacer dinerito a ver vale tengo metralleta tengo el sniper perdón no tengo metralleta tengo tengo ninja y tengo y tengo supermundo vale perfecto perfecto muy bien muy bien eso es que esas son las armas que quería chicos pero estoy claros igual había otra de haber estado jugando y tal y no lo he cambiado y y me encuentro y me encuentro con otras cosas porque esto ya sabéis chicos que te puedes encontrar con otras cosas sin problemas vale a mira este hombre tiene puesto un sniper ahí en el medio no me gusta no me gusta ese sitio para poner un sniper chicos pero bueno oye cada uno cada uno puede hacer lo que buenamente quiera cada uno puede hacer lo que quiera vale perfecto perfecto vale vamos a ir vamos a ir pillando poco a poco vale ya tenemos para este lo que quiero en todo momento es tener dinero suficiente no quedarme sin dinero para mandar que para mandar globos chicos porque como te andes quedando sin dinero para mandar globos pues esta la cosa esta la cosa chunga esta la cosa chunga vale vale perfecto bueno vamos a ver 750 esperamos un poquito vamos a mandar dinero hasta tener 600 de dinero verde vale luego ya descansamos un poquito descansamos un poquito y pillamos perdón la metralleta la cápsula sidra esta eh chicos que me parecen buenísimas buenísimas el que no le tengo muy pillado yo chicos todavía es el ninja el ninja no sé que usar si usar lo de abajo usar lo de en medio lo que tengo claro que lo de arriba no lo de arriba no bueno vale voy a seguir mandando voy a seguir mandando globos verdes chicos y voy a seguir haciendo perdón globos azules y voy a seguir haciendo dinero porque porque puedo perfectamente puedo perfectamente muy bien muy bien mira él ya tiene las cápsulas sidra vale me parece perfecto bueno a ver a 4400 vale vale yo creo que ya que ya vamos a poder ya podemos hacer perfecto muy bien claro es que las tácticas sin obis aquí cuestan muchísimo chicos aquí son carísimas y sin embargo en él en el vtd6 son muy baratas son muy baratitas bueno vamos a mandar vamos a mandar amarillos chicos vamos a mandar amarillos para hacer dinero para hacer dinero verde más rápido vamos a mandar amarillos vamos a hacer mil rápidamente vamos a hacer mil rápidamente bien 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 y vamos a vamos a mejorar yo creo que vamos a mejorar la bomba la bomba ceradora la bomba ceradora es que me gasto más dinero casi que el que hago el 500 bueno vamos a ver vamos a ver si conseguimos llegar a estos 2.000 si mira vamos vamos subiendo vamos subiendo un poquito de dinero de dinero de dinero mira 1.900 yo creo que ahora ahora si ahora si vamos a llegar a estas a estos 2.000 eh a estos 2.000 vale perfecto muy bien bueno chicos me vais a perdonar que estoy tosiendo todo el rato eh estoy tosiendo todo el rato pero es que no puedo hacer otra cosa chicos lo siento mucho lo siento mucho pero no puedo hacer otra cosa porque ya os digo que que me que me que me ha pillado la la mierda esta la mierda esta la la vacuna además es que me han puesto las dos las dos vacunas hombre en distintos brazos en distintos brazos pero bueno a ver vamos vamos a pillar ya vamos a pillar ya el super mono chicos el super mono ahí perfecto perfecto bueno hacemos un poquito más de dinero vale vamos a hacer este 2.300 3.300 perfecto mira nos está mandando ya nos está mandando ya nos está mandando este hombre ya nos está mandando ya nos está mandando ya puñeterías chicos puñeterías mira 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 a ver si podemos a ver si podemos echar la ulti la ulti la ulti la ulti muy bien esa ulti muy bien esa ulti muy bien esa ulti que hemos echado chicos eh muy muy bien muy bien perfecto perfecto hemos hemos podido hemos podido hemos tenido tiempo para echar eh primera sangre perfecto muy bien pues yo creo que yo creo que podríamos podríamos matarle ya podríamos matarle chicos eh podríamos matarle yo creo que si que podríamos matarle eh mira voy a echar este 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 voy a echar voy a echar voy a echar todo lo que pueda chicos voy a echar todo lo que pueda vamos a intentar vamos a intentar matarlo eh vamos a intentar matarlo no mata mucho mata mucho la puta metralleta eh eh mata mucho la puñetera metralleta chicos eh vamos a ver vamos a ver si mandándoselos así reforzados chicos eh eh y mandándoselos así reforzados conseguimos eh quien los está echando para atrás los está echando para atrás alguien chicos a ver quien ah ah tiene 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 boomerang tiene boomerang no me había dado cuenta yo que tenía boomerang chicos no me había dado cuenta yo que tenía boomerang bueno no pasa nada eh no pasa nada vale vamos a pillar este de 5500 chicos eh no me había dado cuenta yo que tenía boomerang vale mira ahí caballero oscuro vale vale pillamos este pillamos este pillamos este uuuh 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 me está mandando un montón de ellos chicos me está mandando un montón de ellos eh a ver a ver a ver a ver es que ese no ve no 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 está preparado es que no está preparado para camuflados chicos no está preparado para camuflados no ve no ve no es capaz de cargarse los DDT's eh no es capaz de cargarse los DDT's eh no es capaz de cargarse los DDT's los boomerang van muy bien pero siempre que tengas algo que haga que pueda que pueda haber camuflaje vale que un submarino una aldea alguna cosa de este estilo bueno chicos vamos a echar otra partidita vale tenemos todavía 46 minutos 46 minutos bueno mira pues vamos a jugar otra vez esta vamos a jugar otra vez este mapita chicos que a mí la verdad que me gusta bastante este mapa eh me gusta bastante bueno a ver vamos a poner ya vamos a poner ya la A la A le damos a la A chicos y empezamos a mandar empezamos a mandar cosas eh empezamos a mandar cosas Rio perdonad chicos pero es que tiene uno que andar arrancando arrancando perfecto perfecto muy bien muy bien a ver 500 520 y 105 ahora ahora siempre hay que esperar un poquito chicos para poder mandar y que no dejemos en ningún momento de mandar globes mira ya podemos mandar azules ya podemos mandar logos azulitos chicos muy bien bueno 750 la verdad chicos que la metralleta ahora yo rara es rara es la partida la partida que juegue que no me encuentre a alguien que está usando la metralleta es rara rara es la metralleta la usa ahora tokiski chicos tokiski o sea que ya sabéis cuál es la próxima arma que van a nerfear ya sabéis cuál es la próxima arma que van a ver si archivos los de ninja kiwi y también habéis visto chicos que falla mucho el sniper falla mucho el sniper el sniper que hace dinero falla como una escopeta de feria chicos como una escopeta de feria y mira que fallan las escopetas de feria chicos que están trucadas están trucadas las tiene preparadas el el propietario del kiosco vale para que apuntes a un sitio y dispare a otro por eso es por lo del dicho de falla más que una escopeta de feria porque es que es una puñetera verdad es chicos es una puñetera verdad pero bueno os lo digo por si alguno no sabía de dónde venía el dicho no sé si alguno alguna vez ha disparado con una escopeta de feria chicos pero quiere disparar a a toledo y el tiro llega a valencia o sea vamos vamos con nuevamente bien con nuevamente bien a ver 569 570 vamos a llegar a 600 chicos vamos a llegar a 600 vale este hombre vale este hombre está ahorrando solo ha puesto uno este hombre está ahorrando solo ha puesto uno nos está mandando ya amarillo amarillo que te pillo amarillo que te pillo vale ahora blancos bueno bien bien por ahora por ahora no hay ningún problema chicos por ahora no hay graves problemas vale vamos a ver si llegamos a los 5250 que valen las cápsulas hidra ya sabéis que lo bueno que tienen las cápsulas hidra es que se cargan metálicos y de camuflados lo cual es fenomenal fenomenal vale ya las tenemos ya las tenemos aquí él también las tiene vale él también las tiene bueno vamos a mandarle ya amarillos vamos a mandarle amarillitos vale ha puesto un sniper muy bien ese sniper muy bien ese sniper muy bien ese sniper digo sin saber muy bien digo sin saber muy bien cómo va cómo va el tema cómo va el tema de mira hoy ha dejado de mandarnos ha dejado de mandarnos este hombre nos quiere nos quiere atacar chicos este hombre nos quiere atacar nos quiere atacar porque en el momento que el contrario deja de mandarte cosas es que te quiere atacar así así de claro chicos así de claro que pasa que me imagino que hasta la ronda 18 hasta la ronda 18 hasta la ronda 18 en la ronda 18 tengo que tener ya suficiente protección chicos suficiente protección como para parar unos cuantos unos cuantos cepelines azules reforzados que me mandé chicos porque sé que me los va a mandar sé que me los va a mandar entonces bueno pues yo creo que lo que voy a hacer lo que voy a hacer para que no me pille para que no me pille es que esto yo no sé chicos que es lo mejor si lo mejor es de aquí abajo y aquí abajo o de en medio pero yo creo que lo mejor a ver bomba cegadora la bomba cegadora aumenta la velocidad de ataque y la preparación de los ninjas cercanos que acumula 10 veces lanza una bomba cegadora que paraliza varios blooms joder pues no lo sé chicos no tengo la más remota idea y luego esto y luego esto y luego esto lanza bombas de tiempo poderosa a los blooms clase MOA bueno bueno vamos vamos a pillar este chicos voy a dejar de hacer dinero verde y voy a pillar este porque este va a ser fundamental para parar para parar lo que nos pueda mandar eh chicos para mandar para parar ya os digo porque nos va a mandar ahora nos va a mandar me tengo lo tengo super claro eh cuando alguien deja de poner algo chicos de mandar es porque porque va a hacer un ataque eh porque va a hacer un ataque a ver vamos a vamos a poner un vamos a poner un vamos a poner por aquí a este vale 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 perfecto muy bien muy bien muy bien pues es raro que no nos haya mandado cepelines cepelines azules chicos pero bueno luego luego nos los mandará eh no igual igual nos manda cepelines rojos igual nos manda cepelines rojos eh bueno ahora ahora voy a pillar este ahora voy a pillar ese vale perfecto muy bien y ya voy a pillar a ver vamos a hacer dos mil dos mil de verde chicos dos mil de verde vale bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada vale con este azul es un azul que ha mandado que ha mandado a la máquina es un azul que ha mandado a la máquina con lo cual sin problema a ver dos mil dos mil perfecto dos mil voy a voy a pillar este de cinco mil quinientos chicos es que mata es que mata mucho pero mucho eh es que mata mucho 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 eh chicos vale vamos a mandar un poquito un poquito más vamos a hacer dos mil dos mil quinientos dos mil quinientos no y voy voy a pillar este tico voy a pillar este de cuatro mil quinientos vale voy a pillar ese de cuatro mil quinientos vale vale perfecto si yo creo que voy a hacer dos mil quinientos y voy y voy y voy y voy a parar de hacer y voy a parar de hacer vale vamos a poner otro por aquí a ver si nos deja a ver si nos deja poner otro aquí a ver si nos deja poner otro aquí chicos no nos deja poner otro aquí como nos ha dejado poner uno no pues eso es que los he puesto los he puesto bastante mal eso es que los he puesto yo bastante mal porque yo creo que tendría que dejar poner muchos muchos más pero muchos más yo creo que si que tendría que dejar poner muchos muchos más bueno voy a hacer una cosa chicos para poder probar voy a poner en este lado de acá en la derecha voy a poner en el lado de la derecha un ninja pero del otro lado del otro lado del otro lado de del medio del medio del medio eh vamos a ver vale ah mira él también tiene él también tiene super mono también tiene super mono chicos ah mira nos está mandando un setalin un setalin un setalin un setalin verde vale no pasa no pasa nada chicos no pasa nada yo creo que este no lo vamos a cargar sin problemas no lo vamos a cargar sin problemas eh digo yo digo yo oye igual 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 estamos equivocados igual estamos equivocados y no nos lo cargamos igual estamos equivocados y no nos lo cargamos eh ¡Ey, ey, ey! ¡Que se me metieron! ¡Joder, que se me han metido! ¡Me cago en la leche, chicos! ¡Que se me han metido! Pero bueno... Eso es porque me he puesto a comprar Ahí a lo bobo, coño Bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada Mira, 1.076 1.644 Vamos a ver cómo vamos A ver cómo vamos con esto, chicos A ver si podemos ya Podemos ya Pillar algo Bueno, este está pillado todo Este está pillado todo Vale, tenemos aquí A ver, a ver El supermono, 48.155 Vale, a ver Termino terror Este está pillado Vale, el campeón oscuro No está pillado Pues lo vamos a pillar El campeón oscuro Cuesta 60.000 60.000 Y este 34.000 A ver Yo creo que tenemos pillado ¿Tenemos pillado todo? No, nos falta este 16.000 Pero es que el Blom Jitsu Ese no me gusta Chicos No me gusta Prefiero esperar Prefiero esperar Al gran saboteador Dura más tiempo Y los Blom Clash Moab Tienen menos vida Durante el sabotaje Ah, vale, 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 vale O sea que es Buenecillo Es buenecillo Pues nada Dentro de un ratito Lo vamos a tener Bueno Tenemos 60 copas Chicos No, no No nos levantamos No levantamos Chicos Joder Y mira que Que yo la tenía Todas Conmigo Chicos Que creí Que lo íbamos a pasar Sin ningún problema Creí que lo íbamos a pasar Sin ningún problema Bueno Voy a pillar Voy a pillar Ahora el de en medio Voy a pillar Ahora el de en medio A ver Digo El de en medio Del ninja En vez En vez de En vez de la otra Chicos Voy a pillar La de en medio Vale Si no he puesto Joder Yo creí que había puesto Chicos Pero bueno Estamos tontos Estamos tontos Estamos tontos Pero bueno Se me han metido Varias Yo es que no sé No sé por dónde Se meten Chicos No sé por dónde Se meten Yo es que alucino Con este juego Se te meten Y no tiene uno Ni puta idea De por dónde No tiene uno Ni puta idea De por dónde O sea Yo con este juego Chicos Tiene un tema visual De pena De pena Nos quejábamos Del BTD1 Del Battles1 Pues Con este chicos Se incrementa mucho más Todo Se incrementa mucho más Todo Vaya porquería Vaya porquería O sea Cuando no te saca Te deja Tal Yo es que no entiendo No entiendo nada Ya os digo No entiendo nada De nada Bueno Vamos a ver chicos A ver qué hacemos A ver qué hacemos Vale Pues yo creo que ya Voy a poner Voy a poner Otra aquí Voy a poner Otra Y esta ya La voy a manejar A mi antojo Vale Y voy a poner Este además Yo creo chicos Que voy a grabar Un vídeo Donde voy a usar La hora Esta que tengo Vale Tengo una hora Pues voy a usar La hora Eh chicos Si nos importa Eh Joder Pues si estoy mandando Yo como un tonto Como un tonto Rojas chicos Y tengo ya Las azules Y tengo ya Las azules Y estoy mandando Yo como un tonto Rojas Voy a mandar Verdes Voy a mandar Verdes chicos Voy a Voy a adelantar Un poquito Porque si no veo Que esto Que vamos Me quedo yo aquí A ver A ver Que tiene puesto Aquí Tiene puesto Un Un sniper Un sniper Un sniper Un cañón Es un sniper ¿No? Hombre No sé Si le podría Ganar Chicos Otra cosa Es que me interese O no me interese Porque claro Hay que tener En cuenta Hay que tener En cuenta Que 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 No podría Hacer apenas No podría Hacer apenas Nada ¿Vale? Entonces yo creo Que no No me No me interesa No me interesa Ganarle Chicos Porque al no Tener puesto Ni el super mono Ni el ninja Vale Pues no No iba No iba a tener Nada No iba a tener Nada De nada Entonces bueno Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar A ver si podemos Para pillar Los 5250 Que vale esto Chicos Y empezamos Y empezamos A mandarle Pues más Amarillos Más amarillos Pero hay que tener Los 5250 Hombre Está claro Que mandando Mandando globos Amarillos Pues se Se consigue Se consigue Un montón Se consigue Un montón Chicos A ver No se nos meten Vale No se nos han metido Vale Perfecto Perfecto Bueno Vamos Vamos a mandarle Vamos a mandarle Amarillos Ah mira Ahora pone Cañones Vale O sea Que está quitando El camuflaje Con el Con el Obús este Eh Ya 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 Está quitando Con eso El camuflaje Y así Se lo puede cargar Con el Cañón Hombre Lo que yo Ya no sé Si quitará Eso Mucho Camuflaje O poco Eh No sé Si quitará Bueno Chicos Voy a poner Ahora La de en medio Voy a poner La de en medio Antes puse La de abajo Voy a poner La táctica Sinobi Esta Y vamos a ver Que hacemos A ver si Yo quiero una Chicos Que los eche Los eche Para atrás Los eche Para atrás A los pepelines Pues O los pare O tal Pero Pero no sé yo No sé yo No acabo de No acabo de Pillar ninguna Chicos Bueno Dos mil Vale Vamos Vamos a pillar Vamos a pillar Las tácticas Sinobi Chicos Vale Y ese Cuatro mil 500 Vale Pues ahora Pillamos Cuatro mil Quinientos Perfecto Y yo creo Chicos Que vamos a hacer Mil quinientos Y voy a pillar Y voy a pillar Este Y voy a pillar Este De cinco mil De cinco mil Cien Eh Voy a pillar Este De cinco mil Cien Vale Para tener La ulti Por si acaso Le da Por mandarnos Ceppelines Azules Además Ceppelines Azules Reforzados Vale Ahí Ahí andamos Muy bien Muy bien Yo creo que es el ingeniero ¿No? Y es el ingeniero Chicos No es el No es el sniper ¿Eh? Es el ingeniero El que tiene puesto Mira, mira Ya nos está mandando Ya nos está mandando Vale Ah, yo creo que ni venían Ni venían reforzados No, ni venían reforzados O sea, eran muy mierdecillas Chicos Muy mierdecillas Muy mierdecillas Están reforzados Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No las tengo yo todas conmigo No las tengo todas conmigo Nos ganó Nos ha ganado Nos ha ganado Ay, ay, ay Nos ha ganado Que mamoncete Que mamoncete Chicos Eh Ahí hemos hecho 0 0 Del S Vale Pues con esto Yo creo que ya podemos Podemos pillar este Si Podemos pillar este Desbloquear 16.000 No Este Este El gran Saboteador Vale 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 Claro Cuánto cuesta 25.000 Joder Es que cuesta un huevo Chicos Es que cuesta un huevazo Es que Es que Es que Bueno Nos quedan 24 minutos Nos quedan 24 minutos Chicos Bueno Vamos a darle Listo Listo Vale Batalla Que los Los cepelines Azules Reforzados Chicos Son Son chungos Son muy chungos Son muy Muy chungos Entonces Este hombre Lo que ha hecho Antes Ha sido No mandarnos Los Reforzados Ha esperado Un poquito Y los ha Mandado Luego No Lo ha hecho Bien Lo ha hecho Muy Muy Bien Bueno Nos esperamos Vale A ver Ronda 3 Podemos ya mandar Azules Perfecto Perfecto Vale El también Nos manda Azules Muy Bien Muy Bien Vale Perfecto Bueno A ver 750 En la siguiente Ya En la siguiente Ya Podemos Poner Podemos Ponerlo Ahí Perfecto Que nos Está mandando Ah Blancos Vale 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 Nos está Mandando Blancos Vale Decía Que nos Está Mandando Acción Que nos Está Haciendo Un poquito Más De No Daño No Daño Porque No Están Entrando Pero Bueno Les cuesta Más Cargárselos Les cuesta Más Cargárselos Vale Vamos A pillar Este De 500 Ahora En el momento Que podamos Vale En el momento Que podamos Pillamos Ese de 500 Chicos Vale Ah Mira Ya podemos Mandar Amarillos Ya podemos Mandar Amarillos Vale Pues mandamos Amarillos Amarillos Chicos Amarillos Lo que te pillo A ver Si se le mete Alguno Parece que Si se le ha metido Alguno Perfecto Perfecto Bueno 700 800 Vamos a pillar Esta mejora De 750 Yo creo Que ya Ya Si Ya Voy a dejar De mandarle Nada Chicos Para ahorrar Para ahorrar Ya tengo Que ahorrar Un poquito Tengo que ahorrar Un poquito Porque si no Si no Pues no puede ser Si no No puede ser Si no No puede ser Chicos Porque si no Mira La fonda 12 Bueno Tenemos que vender Tenemos que vender Y tenemos que Comprar esto Y tenemos que Comprar esto Chicos Y tenemos que Comprar esto Y yo creo Que le voy a Mandar Le voy a mandar A ver Si Le voy a mandar Bueno Bueno Lo ha podido poner Muy bien Lo ha podido poner Perfecto Perfecto Bueno Vamos a ver Chicos Que yo creo Que Vamos a Intentar Pillar Pues lo mismo De antes Lo mismo De antes A mandarle A mandarle Azules A mandarle Azules Vale Vale Mejoramos Esto Mejoramos Esto Muy bien Bien Bueno A ver A ver Chicos A ver Que hacemos Le voy a mandar Un par Un par De azules Un par De azules Un poquito Separados Vale Un par De azules Un poquito Separados Vale Y ahora Ya Y ahora Ya Voy a preparar Los azules Para mandárselos Para mandárselos Más cabreados Eh Chicos Vamos Vamos a ver Bueno Vale 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 Menos mal Joder Que he ganado Algunos Chicos Porque vamos Porque vamos De verdad Os lo digo Que he ganado Que frustración Joder Bueno Vamos a ver Ok Ok Mackey A ver Nos quedan 16 minutos Todavía Pues venga Vamos a Usar Los 16 minutos Que nos quedan Chicos Vamos Vamos a tirarnos La hora Que tenemos La hora Que tenemos Ah Mira Ay Joder Que mamón Ese mapa Me gustaba Chicos Ese mapa Me gustaba Mira Mejoro Va la Partida Anterior Porque no Hemos podido Poner El super mono No hemos tenido Ninguna Ninguna Mejora Del super mono Chicos Pero bueno Que le vamos A hacer Que le vamos A hacer Es lo que hay Venga Mandamos A A A La voy a Poner aquí Vale Ahí Ahí Perfecto Ahí Muy bien Me gusta Chicos La skin Que tengo Para mis Globitos Me gusta Me gusta Se parece Al X-Men Al Al Láser Este Bueno Vamos A ver Si Ya se Que no Se llama Láser Chicos Bueno Le mandamos Azulitos Azulitos De los Rápidos Bueno Ya habéis Visto Chicos Que No Suelo Usar El Héroe Vale No Suelo Usar El Héroe Porque Es Una Tontería Porque El Héroe Este Ya Está A Tope Ya Tengo Todo Pillado Ya Tengo Todo Con lo Cual Es Un Poquito Tontería Un Poquito Tontería Usarlo Pa Que Así Que Nada Vale Voy A Voy A Quitar Este Voy A Quitar Este Chicos Voy A Quitar Este Vale Si Es Un Es Un Rayo Láser Lo que Tiene Este Hombre No 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 Recuerdo Un Llama Joder Que Se Me Van Que Se Me Van Que Se Me Van Que Se Me Van Los Cuantos Este Hombre Aprovechado Aprovechado Que Estaba Yo Un Poguito Distraído Un Poguito Para Allá Un Poguito Para Allá Me Los Ha Mandado Con Mala Leche Y Bueno Chicos Pues Pues Ahí Estamos Ahí Estamos Con Lo que Nos Ha Pasado Pero Bueno Pero Bueno No Pasa Nada No Pasa Nada Chicos Vamos A Ver Si Somos Capaces De Controlar Un Poquito La Situación Un Poquito La Situación Me Gustaria Poder Poner Para Acá Poder Poner Para Acá Yo Creo Que Vamos A Mejor A Este Vamos A Mejor A Este Eh Si Vale Bueno Vamos A Ver Chicos 5250 Mira Ya Lo Tiene Mejorado Perfecto Nosotros Lo Vamos A Tener Mejorado En 12 Segundos 6 Segundos 6 Segundos Mejorado Ahí Ahí Estamos Muy Bien Muy Bien Chicos Bueno A A Ver Mira También Tiene Roto Este Al Ingeniero Tiene Metralleta Tiene Ingeniero Y Otra Tropa Tendrá Bueno Voy A Poner Voy A Poner Al Ninja Chicos Oye Que no Que no Quiero Echar Blancos Voy a Poner El Ninja Para Que Por lo Menos Por lo Menos Puede Cuando Eso Me De Algún Punto De Experiencia No Porque Si No No Me No Va a Ningún Punto Experiencia Pues Vaya Porquería Y Ahora Chicos En El Momento Que Llegué A 1000 Vale Voy a A A A A A Poner También Un Supermono Voy a Voy a Poner También Un Supermono A A Vale Bueno Chicos Ya Sabéis Que A Mí No Me Gusta Hacer Vídeos Tan Largos Pero Es Que En Este Caso Joder Había Que Aprovechar La Hora Esta Que Tenemos ¿No? Tenemos Una Horita Tenemos Una Horita Así Que Bueno Yo Creo Que Voy A Poner Este Y Ya Y Ya Voy A Mejorar Voy Mejorar La Metalleta Voy A Pillar La Otra Voy A Pillar La Vale Pero Vamos Este Este Lo Pongo Para Eso Para Para Que Para Que Este Para Para Tener La Experiencia Vale Venga 5100 Vamos A Darle Yo Yo creo Que Este Hombre No Tiene Que Tener Mucho Dinero Porque Ha Estado Todo El Rato Mandándonos Amarillos Vale Yo creo Que Lo Que Tiene Es Lo Que Tiene Es Pues Mucho Dinero Verde Mucho Dinero Verde Pero Pocos Ah Mira Tiene Tiene También El Super Mono Tiene También El Super Mono O sea Tiene Un Ingeniero Un Super Mono Y Una Metralleta Lo Que No Se Si La Metralleta Tiene La Misma Que Yo No No Tiene La Misma Que Yo Con Lo C Creo Que A Este Hombre Me Podría A Cepillar Me Podría Cepillar Me Voy a agarrar un poquito Chicos Voy a agarrar un poquito No Tengo dos opciones Intentar cepillármelo O pasar del tema Y Tirar Y tirar millas Y tirar millas Bueno Mira Ha puesto otro Super Mono Ha puesto otro Super Mono A ver 2200 Vale Vale Vamos Vamos A ver Chicos Vamos A ver Vamos A ver Si somos Capaces De hacer Algo Eh O no Si somos Capaces De hacer Algo O no Yo creo Que si Bueno Muy bien Muy bien Vale Vale Polgu Lo siento Mucho Polgu Tío Bueno Chicos Yo creo Que todavía Nos quedan Siete Minutos O algo Así Lo bueno Que tiene El multiplicador Este Chicos Es que te dura Hasta el último Segundo Con que aquí Con que aquí Te quede Un segundo Si das batalla Te cuenta Esperad Esperad Un segundo Chicos Esperad Un segundo Porque tengo Esto aquí Lo voy a pillar A ver A ver Si nos viene Algo Que merezca La pena Vale Perfecto Muy bien Vamos a darle Otra batallita Chicos El mono bucanero Y el submonino Los únicos Que se pueden ubicar En el agua Si Son los únicos Chicos Muy bien Me gusta Me gusta Este mapa Me encanta Chicos Me encanta Me parece además Uno de los mapas Más largos Que hay Donde se puede hacer Más dinero verde Os lo digo De verdad Os lo digo De verdad Estoy jodido Todavía Chicos Estoy jodido 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 Me duele El cuello Me duele Me duele Todo Me duele Todo Hasta Hasta el hombro Hasta el hombro Me quedó Me quedó chungo El hombro Me quedó chungo El hombro Chicos Donde me pusieron La tercera dosis Del COVID Ay Bueno Mira Nos han puesto Boomerang Han puesto Boomerang Chicos Con lo cual Ya sabéis Que el Boomerang Este Lo que va a hacer Va a ser Echar hacia atrás Vale Vamos a tener Que usar Usar BDTs Vamos a tener Que usar BDTs Bueno Pues habrá que esperarse A que estén Los DDTs Chicos Habrá que esperarse A que estén Los DDTs Bueno Venga S S Quiero la S Ya Quiero la S Ya Ronda 3 Que empiecen a salir Los azules Es que va por las letras Chicos Con la A Lanzo unos Con la S Lanzo los otros Con la S Estoy lanzando azules Vale Vale Esperamos este Y ya Ponemos este Perfecto Muy bien Hombre El boomerang La verdad Chicos Que el fallo Que tiene el boomerang Es el Es el camuflaje Es el camuflaje Si el boomerang Viese camuflada Chicos Otro gallo Otro gallo Le cantaría Otro gallo Le cantaría Pero es que no las ve Bueno Vamos a ver Donde pongo Este otro Yo creo que lo voy a poner Aquí abajo Si Lo voy a poner Aquí abajo Y así Vamos a apuntar Uno para acá Y van a pasar Por un montón Por un montón De caminos Por un montón De caminos Eh Aquí Ahí abajo Eh Ahí abajo Perfecto Ahí abajo Muy bien Muy bien Si se ve Señor Vamos a mandar Verdes Chicos Vamos a mandar Verdes Vamos 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 a intentar Hacer dinero Verde A tope A tope Mira Metralletero Veis Como se llama Aquí Metralletero La tropa Eh Chicos Bueno Si os dais cuenta Si os dais cuenta Este mapa Fíjate Casi casi Tenemos 600 De dinero verde Eh Y estamos en la ronda 6 Con lo cual Os dais cuenta Chicos Que es Que es súper largo Eh Ya tenemos 600 De dinero verde Entonces Es muy muy largo Este mapa Eh Vale Ok Mckay Vale Vamos ahora Chicos A mandar amarillos Eh En la ronda 7 Mandamos amarillos El también nos manda amarillos Perfecto El también nos manda amarillos Perfecto Bueno Bien A ver 840 Joder Y no estamos Y no estamos Ni en la ronda 8 Acabamos de llegar A la ronda 8 Chicos Vamos a tener 1000 Dentro de nada Eh 1000 1000 De dinero verde Chicos 1000 De dinero verde Antes de la ronda 10 Eh Joder Esto es un lujo Eh Chicos Es un lujo Bueno Nos manda globos blancos Venga 1000 Perfecto 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 Pues ya voy a ahorrar Chicos Voy a ahorrar En medio minuto En medio minuto Porque ya sabéis Que cada Cada 6 segundos Se carga el dinero verde Con lo cual 5000 Lo tengo Pues eso En medio minuto 6 por 5 30 Venga En la siguiente Ya tengo Las cápsulas hidra Perfecto Muy bien Muy Muy Bien Vale Ay Mira Está poniendo Camuflaje Está poniendo Camuflaje El mamón Este Bueno Bueno Vale Vale No pasa Nada Chicos No pasa nada Eso me indica Eso me indica Que me voy a tener Que esperar Hasta el bar Me voy a tener Que esperar Hasta el malo malote Hasta el malo malote Eh Bueno No pasa nada Chicos No pasa nada Eh A ver Ahí Perfecto Vale 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 Sí Vamos a ver Si es capaz De cargárselos Sí 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 Si se los carga Es que no sé Chicos Porque ya sabéis Que los violeta Los violeta Son Son unos globitos Muy raros Son unos globitos Muy raros Que no sé Que no se los carga A todo el mundo No se los carga A todo el mundo Con lo cual Vamos a ver Si aquí Nos deja poner Este Nos deja poner Este tipo Ahí Ahí Perfecto Muy bien Muy bien A ver Cuatro Cinientos Vale Vale Perfecto Perfecto Perfectorum Chicos No sé Si Podría yo Utilizar El shinobi Este El shinobi Este Chicos Se pueden poner Hasta 10 No he probado Yo nunca La táctica Shinobi Esta No la he Utilizado Nunca Chicos Pero bueno La podría La podría Utilizar ¿Verdad? La táctica Shinobi A ver Cómo va A ver Cómo va Chicos Vale Vamos a pillar Este El caballero Oscuro Que vale 5500 Vamos a llegar A 2000 Y paramos Y paramos A 2000 De dinero Verde Y paramos Vale Perfecto Vale Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Voy a Voy a pillar Voy a pillar Este Voy a pillar Este Y voy a pillar Este También Chicos Voy a pillar Este También La ulti De este Sí Sí Porque Porque mata Eso mata Mucho Eso mata Mucho Hombre Podría Pillar También El de arriba ¿No? Pero no 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 me No me No me No me No me gusta Mucho El de arriba Chicos Me gusta Más La ulti Esta A ver Vale Este Esta poniendo Snipers Este Esta poniendo Snipers Por ahí Vale Bueno Vamos a usar El Sinobi Chicos Vamos a usar El Sinobi Vale Vamos a usar El Sinobi Sí Vamos a ponerle Diez Vamos a ponerle Diez Ey Blancos No quiero No quiero Mandar Blancos No quiero Mandar Blancos No Blancos No Vale Vamos a poner Otro De estos Otro De estos Este hombre Nos ha dejado De mandar Cosas Eso quiere Decir Que está Horrando Para mandarnos Algo Está ahorrando para mandarnos verdes Está ahorrando para mandarnos verdes Sí Así lo tengo muy claro, chicos Lo tengo muy claro que está ahorrando para mandarnos verdes Bueno, vamos a mandar un poquito más A ver, a ver, a ver Este hombre nos va a mandar verdes Esto vale 60.000 Claro, es que esto vale mucho, chicos Esto vale mucho Eso vale muchísimo Vale, vamos a poner este Vamos a poner este Este hombre está ahorrando un montón, chicos Pero un montonazo Y va a ser capaz Va a ser capaz De soportar a un bug, chicos Yo creo que yo sí soy capaz de soportar a DDT Yo creo que yo sí soy capaz de soportar a DDT Bueno, ya no voy a hacer más, chicos Tenemos tres mil y pico de soportar a DDT Tenemos tres mil y pico de dinero verde Necesitamos hacer 30.000 para la ronda 30 Para poder mandar un bug, para poder mandar un bug, un bug reforzado, además Un bug reforzado, vale Entonces, bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estos todos, todos son Todos son De los que echan para atrás cepelines, chicos De los que echan para atrás cepelines A ver, este es el de El de en medio, vale Pues voy a poner uno de abajo Voy a poner uno de abajo, chicos Vale 24.000 24.000 Vale Tenemos 27.000 30.000 Vale Ahora lo que sí tenemos que estar es al loro rápidamente, chicos Para tirar el bug, eh Para tirar el bug No sé si él No sé si él Los Los boomerang Los van a echar para atrás al bug o no No tengo ni la más Remota idea, chicos No sé cómo funciona No sé cómo va a funcionar El bug con los Los boomerang, eh, chicos No sé si le estarán para atrás al bug o no Yo creo que no, eh Es muy fuerte el bug Yo creo que es muy fuerte el bug, chicos A ver Uy, 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 uy Se te van Se te van los DDT Machotes Se te van los DDT Se te van No, no No ha sido capaz No ha sido capaz Por mucho Por mucho que tuvieses aquí aldeas y tal No han sido capaces, eh No han sido capaces Bueno, chicos Así se van Viendo las tropas Cómo funcionan Y todo esto, ¿vale? Pero vamos Que ya habéis visto Que no es capaz No es capaz, eh Bueno, chicos Oye, que ya Ya no me queda nada de multiplicador Eh Ya Estamos A huevo Que espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Podéis dejar vuestro like Suscribiros Suscribiros también al canal de Gallunio Y nada, chicos Oye Que feliz año nuevo Y sed felices, chicos Cuidaos mucho Venga Hasta otra Bye, bye